Hola, soy Silvia Farías, Presidente de la Comisión Femenina de Boxeo de Córdoba. Contarles también que soy árbitro y juez nacional de boxeo amateur. Y bueno, contarles de mi experiencia como árbitro, como el tercero, la tercera arriba del ring, ha sido muy buena. Les cuento que mis pares me han felicitado y también, bueno, los lugares que he ido a dirigir han aceptado mis órdenes, digamos, mi trabajo. Y bueno, qué más decirles que estoy muy contenta porque un día me propuse ser árbitro y dije no voy a ser un árbitro provincial, sino que quiero ser un árbitro nacional. Y bueno, estoy muy contenta con mi trabajo porque he llegado a ser un árbitro nacional amateur. El camino es muy largo, pero no hay que bajar los brazos. Y como femenina, les digo que lo que te propones se puede, más la mujer. La mujer cuando se propone algo, lo logra. Así que chicas para adelante, a proponerse, a que haya más árbitras, tanto sea en el boxeo. Conocen que la disciplina es dura de boxeo y sin embargo acá estoy. Yo quiero que se vayan sumando cada vez más. Más chicas en todas las disciplinas. Un gusto, nos vemos, suerte para todas.